Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas han querido Contigo, contigo, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas han querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Con su fuchis en el sound, mi gran amor and my hand Magis es ver, el que que ver, ya y en el que tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men último, tú, mi sueño eres tú Pero sin ti beteik niet, who of wanna do Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas han querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas han querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso, mi amor Ya, ya y en el que tú y yo, la noche se ve y yo Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero no te espayas de querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, contigo Una última trombie, sueño eres tú Pero sin ti me take me too of what I do Contigo, contigo, todo lo que quiero no te espayas de querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero no te espayas de querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo Contigo Contigo